Desconocidos Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y lo bailamos lentito No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer Contigo, contigo Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Ay, vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Como si no te conociera El corazón se me acelera Como una noche pasajera Como te explico lo que siento, bebé Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz Diciendo, ay, baby Quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby Por ti Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz Diciendo, ay, baby Quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby Por ti Ring, ring Como se desnucan cuando nos ven bailando nos bajo la luna Blink, bling, bling Cuálgate a mi nuca Para besarte como no besé a ninguna Yo toco y toco como a lo loco Y tus papás no nos sacaban de su foto No llegó el taxi, baby No nos escapamos de tu casa como la luna Tú quieres más, mamá, mamá Yo te doy más, mamá Si el recuerdo de esa noche no te alcanza, mamá ¿Quieres volver pa' atrás? Quédate joqueada Porque yo tengo lo que no tenía el otro, mamá Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Cuando escucho tu voz Diciendo Ay, baby Pégate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby Por ti No, no, no Comer no sabes o quisiera Ey, las últimas son las primeras Ey, yo no soy así con cualquiera No soy mala, yo soy buena, pero a mi manera Dime tú qué vamos a hacer Vamos a hacer que esto llegue al amanecer Acércate que yo me voy a mover Prepárate que el cielo se va a caer Se va a caer Dime tú qué vamos a hacer Vamos a hacer que esto llegue al amanecer Acércate que yo me voy a mover Prepárate que el cielo se va a caer Se va a caer Se va a caer Recuerdo esa canción que bailamos anoche Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Cuando escucho tu voz Diciendo Ay, baby Quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby Por ti Recuerdo Esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo Cuando un besito me diste a las doce Cuando escucho tu voz Diciendo Ay, baby Quédate un ratito cerquita de mí Quédate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby Por ti Ya está, ya está Hace rato no la ven pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Yo me llamo sol Gabino Yo me llamo solito Hace rato no la ven pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Yo me llamo solito Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Yo me llamo solito La última vez que la vi Dia andaba con un jako por ahí Qué cosa rara ahora está encima de mí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé, sé Pero parece que ella se quiere vengar de él, él Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Y ahora no es solita Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Está sol y en dos minutos se me monte encima Ella quiere que esta noche la haga mía Que la agarre y que la lleve pa' la esquina Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Se pegó, se pegó, nadie me la quitó Se pegó, se pegó, creo que se enamoró Se pegó, se pegó, nunca se despegó Se pegó, se pegó Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Cuando su voz se asesina Me dice ya trajamos que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala y terminamos en la piscina Si tu novio te termina Yo que tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Mezcla de guaros con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Yo te vi acompañada Me acerqué y no lo estabas Te pregunté qué te tomabas Y me jodí Nunca he sido bueno para ser amigo Pa' ser honesto no es lo que quiero contigo Y la verdad es que yo no sé cómo he vivido sin ti Apágame este fuego, mami Que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami Nació desde que te conocí Ay, por tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Dale, vente de sorpresa Besarme otra vez Tu bota, bota fuego, mami Tu bota, bota fuego, mami Estamos conectados En tu cara yo lo veo Y juega con sus pelos mirándome con deseo Bailándome como si nadie la viera Dicho soy el que vea lo que veo Mami Embréjate, bota el licor Por tu sudor Si me quieres por una noche Yo te hago el favor La engañaron una vez Pero ama sin temor Todavía Baby, mírame Prometo cuidarte siempre Mami, bésame Olvidar lo que diga la gente Y solo Apágame este fuego, mami Que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami Nació desde que te conocí Ay, por tenerte en la cabeza No me tienes a los pies Dale, vente de sorpresa Besarme otra vez Tu bota, bota fuego, mami Tu bota, bota fuego, mami Sorpréndeme, sorpréndeme Que casi que me estoy ahogando Viéndote en la cara Sin decirnos nada Hazme lo que piensas Cuando tú estás sola Cuando estás pensando mucho en mí Hazme lo que quieras Y si me enamoras Juro no te vas a arrepentir Apágame este fuego, mami Que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami Nació desde que te conocí Ay, por tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Dale, vente de sorpresa Besarme otra vez Tu bota, bota fuego, mami Tu bota, bota fuego, mami Señoras y señores Esto no es una historia de la vida real Pero a veces uno mete la pata ¿Cómo dice? No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Será que con mis comentarios tan desubicados ofende a tu papá? Que cuando seas más viejita va a estar tan buena como tu mamá Perdóname, no sé si yo lo pueda arreglar Pero tranquila que es peor No puedo quedar No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá? Si supiera dónde te voy a besar ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No puedo verlos a los ojos Porque saben todo lo que escondo No puedo verlos a los ojos Porque tengo los ojitos rojos Yo no soy mala gente Pero probablemente Tu papá y tu mamá piensen diferente Silbando y aplaudiendo Solo fue un accidente No sabía que tus padres estaban presentes Que tomo mucho Que fumo mucho Ya me lo han dicho Y con eso lucho Que tomo mucho Que fumo mucho Ya me lo han dicho Y no lo escucho No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá? Si supiera dónde te voy a besar ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No le cuentes a tus papás Que en mi casa te quiere quedar No le cuentes pa' dónde vas Ni que te he visto desnuda Ni que lo hicimos una vez en su casa Y aún no Quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá? Si supiera dónde te voy a besar ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No puedo verlos a los ojos Porque saben todo lo que escondo No puedo verlos a los ojitos Porque tengo los ojitos rojos Se le perdió el novio a mi Eva Yo no sé dónde lo metió Pero por andar de loquito Otro man se la comió Ouch Ouch, cómo duele Que te paguen con tu medicina duele Ay, ay, ouch, cómo duele Cuando hacen con tus feelings lo que quieren Soy un pelotudo como la cagao Tanto que hice pa' estar a tu lado Lo de perderte no lo había pensado Sorry, estoy desesperado Ouch, cómo duele Que te paguen con tu medicina duele Ay, ay, ouch, cómo duele Cuando hacen con tus feelings lo que quieren Se le perdió el novio a mi Eva Yo no sé dónde lo dejó Pero por andar de loquito Otro man se la comió Ouch Se le perdió el novio a mi Eva Yo no sé dónde lo metió Pero por andar de loquito Otro man se la comió Ouch Interrumpimos nuestra programación para dar noticias de última hora Así no era Lo dejamos aquí con más de lo bueno Me dolió Ya sé cómo se siente Me partiste el corazón Ay, no, no Pa' que cuelga ese post Lo hiciste pa' que me sienta peor Ay, 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 no te creo Te bajaste el Tinder y te cortaste el pelo Tú pones lindas pa' manes que son feos Pueden ser los celos Pueden ser los celos Frum, frum, frum Ay, 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 no te creo Te bajaste el Tinder y te cortaste el pelo Tú te pones lindas pa' manes que son feos Pueden ser los celos Pueden ser los celos Se le perdió el novio a mi Eva Yo no sé dónde lo dejó Pero por andar de loquito Otro man se la comió Ouch Se le perdió el novio a mi Eva Yo no sé dónde lo metió Pero por andar de loquito Otro man se la comió Ouch Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión Y todo a la vez Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión Y todo a la vez Yo tengo más huevos que mi plato en la mañana Más grasa que comida americana Más chévere que los fines de semana Ay, 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 ay Cómo así, cómo así Que me viste y te gusto Cómo así Ahora sí Tienes tremendo gusto Ahora sí Esta canción no habla de absolutamente nada Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión Y todo a la vez Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión Y todo a la vez Trato de esconderme pa' que no me celen Que yo soy humilde, nadie me lo cree Todos son igual, todos se parecen Ahora que soy fresh, todas se aparecen ¿Y qué me pasa? Baby, no me pasa na' ¿Y qué me pasa? Baby, no me pasa na' Rico, porque aquí se come rico Lo pasamos como rico Aunque no seamos ricos ¡Qué rico! Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión Y todo a la vez Fresh, tan fresh que te hablo en inglés De la cabeza a los pies Pa' que sepan flow de otra dimensión Y todo a la vez Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente Yo sé que ninguna te va a cambiar Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar De la playa, mamá Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Aunque estabas buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intentes Yo sé que mi luna te va a cambiar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita Porque no vienes ahorita Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar El bar, el bar, el bar, el bar, el bar Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Y cuando te vi me quedé loco Pa' qué voy a mentir si es que la verdad lo tiene todo Me gusta la cerveza y los fines de semana pasármela de fiesta Mami, me enamoras que a ti te guste lo mismo Me enamoras cuando te vienes conmigo Me enamoras con verte un ratico Si solo tengo una vida, yo lo comparto contigo No hay domingo y tú me tienes confesándome Estoy pa' ver una película besándote Si tienes ganas de comer tú solo dime Para empezar a calentarme aquí en el cine Un peligro, mamá, me acerco, mamá, me exito Tú eres un peligro, tú eres lo que necesito Porque cuando estamos juntos no hace falta nada más Solo somos tú y yo y tú y yo y ya Si estás repleta la discoteca, solo somos tú y yo y tú y yo y ya Cuando estamos juntos no hace falta nada más Solo somos tú y yo y tú y yo y ya Si estás repleta la discoteca, solo somos tú y yo y tú y yo y ya Me enamoras que a ti te guste lo mismo Me enamoras cuando te vienes conmigo Me enamoras con verte un ratico Si solo tengo una vida, yo lo comparto contigo Cuando estamos juntos no hace falta nada más Solo somos tú y yo y tú y yo y ya Si estás repleta la discoteca, solo somos tú y yo y tú y yo y ya Cuando estamos juntos no hace falta nada más Solo somos tú y yo y tú y yo y ya Si estás repleta la discoteca, solo somos tú y yo y tú y yo y ya Me gusta la cerveza Y los fines de semana pasármela de fiesta Mami Me enamoras que a ti te guste lo mismo Me enamoras cuando te vienes conmigo Me enamoras con verte un ratico Si solo tengo una vida, yo lo comparto contigo Si solo tengo una vida Ay, yo no sé qué es lo que tengo Yo no me siento contento Te lo quiero decir, te lo quiero escribir Pero siempre me arrepiento No eres tú, es el momento Aunque te ame a veces miento No quiero decidir, no quiero despedirnos Dame un ratico y más nada Dame un ratico y volvemos Yo no te quiero terminar Para no, solo darnos un tiempo Baby, no es casualidad Que sepan raro mis besos Yo no te quiero terminar Para no, solo darnos un tiempo Dame un break unos días Un espacio pa' pensar Que si somos solteros no es con toda libertad Un espacio en el tiempo pa' podernos engañar Sin sentirnos mal Yo no soy soltero Pero en paralelo Pienso mucho Y siempre he sido un tipo aventurero Cómo besan todas las demás Y desnudas Cómo se verán Cuáles son las reglas del juego En un mes te llamo pa' que hablemos A ver si empezamos de cero Olvidando todo lo que haremos Cuáles son las reglas de este juego En un mes te llamo pa' que hablemos A ver si empezamos de cero Olvidando todo lo que haremos Dame un ratico y más, no Dame un ratico y volvemos Yo no te quiero terminar Para no, solo darnos un tiempo A ti vino es casualidad Que sepan raro mis besos Yo no te quiero terminar Para no, solo darnos un tiempo No eres tú, soy yo No eres tú, soy yo No soy todo lo que yo te prometía No eres tú, soy yo Tú, soy yo No eres tú, soy yo No soy todo lo que yo te prometía No eres tú, soy Dame un ratico y más, no Dame un ratico y volvemos Yo no te quiero terminar Para no, solo darnos un tiempo Ay, baby, no es casualidad Que sepan raro mis besos Yo no te quiero terminar Para no, solo darnos un tiempo No eres tú, soy yo No eres tú, soy yo No eres tú, soy yo No soy todo lo que yo te prometía No eres tú, soy yo Tú, soy yo No eres tú, soy yo No eres tú, soy yo No soy todo lo que yo te prometía No eres tú, soy yo Sé cosas bonitas Hay cosas mejores Y hay cosas feas Hay cosas peores Yo sé que no me quieres escuchar No fuimos perfectos Pero sí lo mejor es Pa' hacernos reír Y caernos arrones Yo sé que ya no quieres recordar Si trato de olvidarte No sé qué pasaría Dejarte de extrañar Baby, no sé si podría Borrar todas las fotos De nuestra librería Puedo disimular Pero sé que dolería Ay, yo Pedíamos comida en vez de cocinar Netflix en Chile Era el mejor plan A mitad de la movie no dormíamos Pero antes no comíamos Nos alzamos la voz cuando nos peleamos Sin pedirnos perdón, nos reconciliamos La comunicación era pésima Pero nos amamos A coger sin amor Nos acostumbramos Estábamos juntos Pero alejados La comunicación era pésima Pero Si trato de olvidarte No sé qué pasaría Dejarte de extrañar Baby, no sé si podría Borrar todas las fotos De nuestra librería Puedo disimular Puedo disimular Pero sé que dolería Oh Si hay cosas bonitas Hay cosas mejores Y hay cosas feas Hay cosas peores Yo sé que no me quieres escuchar Si trato de olvidarte No sé qué pasaría Dejarte de extrañar Borrar todas las fotos De nuestra librería Puedo disimular Pero sé que dolería Pero sé que dolería No sé qué pasaría No sé qué pasaría No sé qué pasaría No sé qué pasaría